Perinos y el Escorial, en la Sierra Oeste de Madrid. Hoy estoy haciendo una ruta muy bonita, empezando en la Cascada del Ornillo. Hemos subido a un pueblo fantasma que se llama El Astra, luego hemos ido hacia la persa de Laceña, y luego el Ríscolo de Galdano, en base del Tobar, y ahora vamos a hacer las Cascadas del Ornillo. Vamos a ver si es capaz de dar la vuelta a esto, que es la primera vez que lo hago. ¡Oh! ¡Ay, perfecto! Así podéis ver vosotros lo que yo he andado, en la zona que es súper bonita. Las formaciones de buitres están allí. Allá arriba es un tigrito de Malagón, el Monte de Abantos. Y por ahí va el arroyo del Tobar, que va a desembocar sus aguas al río Aceña, que está allá abajo. Pues ahora vamos a hacer las Cascadas del Ornillo, la alta y la baja. Bueno, aquí os dejo con estas vistas tan bonitas. Una cosa es... A ver, apaga esto. Seguro que quieres dejar emitir. Sí. Vale. No sé.